Estados Unidos tiene una economía 79 veces más grande que las economías de Centroamérica juntas y 278 veces más grande que la de Guatemala. Su ingreso per cápita es 14 veces mayor que el de cada guatemalteco. A pesar de que la política en el mundo no pasa por su mejor momento y a pesar de que Estados Unidos transita por un proceso electoral convulso y con expresiones de violencia, el gran país del norte sigue siendo uno de los referentes globales de democracia de instituciones funcionales desde donde se respetan y se hacen respetar el estado de derecho y las libertades ciudadanas. Por eso, Estados Unidos sigue siendo el destino migratorio preferido de millones de ciudadanos del tercer mundo, donde el subdesarrollo político los tiene condenados al subdesarrollo económico y social. El Triángulo Norte de Centroamérica está formado por naciones pequeñas con economías débiles e insuficientes. Sus dramas sociales y políticos desbordan su capacidad para encontrar consensos y tomar las decisiones que resolverían sus problemas. La incompetencia, la corrupción y el narcotráfico tomaron control de la mayor parte de la política partidista, desde donde se promueve y se facilita la captura criminal del estado y el vaciamiento de la democracia. Así, fuerzas de seguridad, cortes de justicia, poder local y otros grupos de la sociedad en nuestros países están a merced del dinero de la corrupción y el tráfico de drogas. Esto nos convierte en una amenaza a la seguridad hemisférica. Agencias de seguridad en Washington afirman que el 80% de la droga que llega a Estados Unidos pasa por territorio centroamericano. El narcotráfico se ha convertido en el cáncer de la política y en el sicario de la democracia. Solo como ejemplo, las mismas agencias de seguridad del norte afirman que 22 diputados del Congreso de la República de Guatemala están vinculados directamente a cárteles de la droga. El flagelo del crimen organizado, la migración ilegal y otros delitos transnacionales obligan a que Estados Unidos tenga embajadas con fuerza y presencia en la región. En los últimos años, llegaron a Guatemala embajadores que, además de velar por los intereses de su país en temas de seguridad, han promovido el fortalecimiento de nuestra democracia y sus instituciones y nos han apoyado con múltiples programas sociales. En los próximos días dejará nuestro país el embajador Luis Arriaga, quien termina su brillante carrera diplomática en Guatemala, después de misiones e importantes logros en tres continentes, representando a Estados Unidos. Lo releva en Guatemala el nuevo representante de Estados Unidos, el embajador William Popp, un diplomático de carrera que ha ocupado importantes posiciones, representando a su país y quien posee amplia experiencia en América Latina y en África. Tiene una maestría por la Universidad George Washington y otra por el National World College y es experto en estrategia de seguridad nacional. El embajador Popp llega a Guatemala en un momento en el que los grupos criminales que buscan impunidad y pretenden consolidar la captura criminal del Estado, intentan manipular e infiltrar las Cortes de Justicia y tomar control de la Corte Constitucional. Damos las gracias al embajador Arriaga por su legado en Guatemala y damos una cordial bienvenida al embajador Popp, a quien, sin duda, le espera una misión de importantes desafíos y oportunidades. En Fundación Libertad y Desarrollo, y desde esta tribuna, como siempre ha sido, la Embajada de Estados Unidos tendrá, además de nuestro agradecimiento, todo nuestro apoyo para luchar por el fortalecimiento institucional, la consolidación del Estado de Derecho y el desarrollo para Guatemala.